Mi nombre es Santiago Campo Gómez, estudio delineante de arquitectura e ingeniería y estoy cursando en este momento el cuarto semestre. En el mundo de la música estoy desde muy pequeño, a los diez años más o menos empecé a estudiar guitarra, empecé con profesores particulares y en el colegio en el que estudiaba también empecé pues como en el semillero pues de guitarra, pero la mayoría de mi aprendizaje, al menos con la guitarra, fue empírico, con videos de YouTube y ensayando un montón. Desde el primer semestre que entré a la universidad siempre me interesé en buscar algo con lo que me pudiera desempeñar musicalmente aparte de mi pues de mi carrera. Entonces desde que entré pues en el semestre busqué pues en bienestar que era lo que más se acomodaba a lo que yo quería y encontré la 78 que fue la primera banda pues en la cual entré y desde eso me enamoré totalmente de las bandas y cada que se me presenta una oportunidad estoy ahí metido en todo. En este momento estoy en dos bandas, en la 78 y en Código 22 que es la banda de pop y en la 78 soy el pianista de la banda y en Código 22 también soy pianista y también cumplo el rol de cantante. Mi consejo principal para alguien que está incursionando en el mundo de la música y está estudiando algo diferente a ello es que nunca deje de lado sus sueños porque así como yo desde que salí del colegio siempre tuve en mi cabeza nunca dejar de lado la música ya fuera que estuviera estudiando X o Y carrera o programa siempre tener presente la música de donde fuera ya sea buscarlo en el bienestar de la universidad o con proyectos personales pero siempre seguir incursionando ya que al fin y al cabo la música al menos para mí es lo que me ayuda y me impulsa a seguir adelante y me da pues como la motivación necesaria para poder avanzar. Por último me gustaría darles también un consejo a todos ustedes, estudiantes, directivos, a todas aquellas personas que estén mirando este documento. Quisiera decirles que no se limiten a todo aquello que la vida les ofrezca, a toda aquella oportunidad que se les presente en la vida y es que al menos yo como músico siempre se me han presentado oportunidades que tal vez por no tener muy claro cómo van a ser o por no saber cómo me voy a desempeñar en ello me limito a no hacerlas pero siempre que lo he hecho y siempre que me he arriesgado a ir más allá es más lo bueno que lo malo que ha traído esas actividades y me ha traído experiencias, me han traído enseñanzas memorables para mi vida y siento que así como yo en la música, todos en cualquier área de nuestras vidas tenemos que buscar ese no limitarnos a lo que la vida, a las situaciones y a las oportunidades que la vida nos presenta. ¡Gracias!